Zonal Junín. He conversado con la ingeniera Ángela Chávez Torres, quien va a estar a cargo de la presentación, y me solicita, por favor, que le concedamos unos minutitos adicionales, en vista de que ella también es coordinadora de la comercialización de Guano de las Islas, aquí en la unidad Zonal Junín. Y bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, el día de hoy se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Huancayo una reunión de Consejo de Ministros, motivo por el cual están aquí todos los ministros de Estado, valga la redundancia, y el día de hoy, precisamente, se va a llevar a cabo un evento donde nosotros, como Agrorural, vamos a disponer la venta de más de 400 toneladas de guano de las Islas. Y bueno, comprenderán de que ella, al ser la coordinadora también del guano de las Islas, en estos momentos está disponiendo, haciendo unas coordinaciones finales, y me ha solicitado, por favor, que en breve se va a unir. Por lo tanto, estimados compañeros, a todos los presentes de la sala, le solicitamos, por favor, un... Bien, entonces, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Un ratito. Bien, buenos días a todos. A nombre de la Unidad Zonal Agrorural Junín, tengo el grato placer de presentarle a la ingeniera agrícola Ángela Chávez Torres. Ella es especialista de infraestructura rural de la Unidad Zonal Junín, quien el día de hoy nos va a realizar una presentación denominada Cobertizos y crianza de camélidos sudamericanos, de ovinos y camélidos sudamericanos a nivel global, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, indicarles que la ingeniera es ingeniera agrícola, egresada de la Universidad Agraria La Molina, y en la actualidad, pues, está colaborando con la Unidad Zonal Junín. Sin mayor preámbulo, le doy pase a la ingeniera Ángela para que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días con los presentes. Primeramente, pedirles disculpas del caso, como lo mencionó el licenciado Yuri. Yo soy especialista de infraestructura rural de la Unidad Zonal Junín, pero también estoy como responsable de la venta y comercialización de guano de las islas para acá, para toda la Unidad Zonal Junín. El día de hoy está llegando 410 toneladas para la venta de 210 toneladas en puntos de venta itinerante y 200 en los almacenes periféricos que la Unidad Zonal Junín cuenta. He estado en las últimas coordinaciones para hacer la distribución en los diferentes distritos donde se va a hacer la venta el día de hoy y se ha cruzado con la charla que se tiene. Bueno, a continuación voy a hacer la presentación de la charla del día de hoy, que es Cobertizos y su impacto en lo que ha venido siendo en el largo de estos años, que se ha venido haciendo la implementación de módulos de resguardo. Voy a compartir la pantalla. Listo. Sí se ve, ¿cierto? Sí, puede ponerlo en pantalla completa, por favor. O en todo caso cuando comparta, comparta como compartir pantalla completa para que podamos... A ver, un ratito. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Eso. Gracias. Muy bien, gracias. Listo. Bueno. La charla de hoy es directamente sobre la implementación de madera de acuerdo a cobertizos. En la unidad zonal se ha venido trabajando con el presupuesto 0068, desde la reducción de vulnerabilidad, detención de emergencias por desastres desde el 2019 hasta la... El 2019, la unidad zonal CUNIN ha construido 10 cobertizos, pero el 2020 se hizo la implementación de 190 cobertizos. El año pasado, 2021, se hizo la implementación de 76 módulos de resguardo y la meta de este año son 100 cobertizos en todo el ámbito de la unidad zonal CUNIN. Bueno, este... Los distritos que se ven beneficiados con cobertizos están dentro del plan multisectorial ante fríos y heladas, que este plan se ha implementado en 2019. Y bueno, ¿no? La tarea en sí es la implementación de módulos de resguardo cobertizos. ¿De qué trata el programa presupuestal 068? ¿Cuál es el impacto y cuál es el objetivo? Es reducir la vulnerabilidad y atención a emergencias por desastres, o sea, la salud, la escasez de alimento, los daños a los custodios, las enfermedades y muertes. El programa presupuestal 068 no solamente está en la tarea de implementación de módulos de aguardos que tiene, lo que es la implementación de fitotoldos, los kits veterinarios, o sea, todo lo que está afectando por la, por la, por las bajas temperaturas y atención a emergencia, ¿no? Por desastres. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, la 068 es incrementar la oferta forrajera y también mejorar la productividad ganadera y reducir la vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores ante los efectos del cambio climático, ¿no? Los cobertizos se construyen a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar. Eso es uno de los requisitos para que uno sea un beneficiario de lo que es cobertizos. Cobertizos netamente, ¿no? Son estructuras, este, materiales rústicos que brindan, este, el albergue y abrigo a la población ganadera, ¿no? En este caso, los, los, los cobertizos que viene ejecutando agro rural es netamente para alpacas y ovinos, más no para vacunos. Eso está dentro del plan multisectorial y, bueno, no, eso es lo que nosotros albergamos actualmente, ¿no? Y, bueno, esto es una implementación rápida, solamente dos meses y contamos con la participación del beneficiario para la construcción de la misma, ¿no? Es un, es, es un aporte tanto agro rural como un aporte del beneficiario. Lo que netamente agro rural brinda es el, el techo y la, el beneficiario es las paredes. Es por eso que se diferencian las, las paredes en cada, en cada beneficiario. Pues ellos eligen qué tipo de material van a ser. Puede ser, este, adobe, piedra, tapial, bloqueta o ladrillo, ¿no? Es lo que los beneficiarios, este, puede y están sus recursos únicos y también viendo lo que, este, tiene la zona, ¿no? Ya, objetivos. El objetivo de la, de la implementación de módulos para resguardo, para ovinos y alpar, es proteger al ganado en las inclemencias del cambio climático. Es por eso que estos cobertos son construidos a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El, y bueno, los objetivos específicos es, este, contrarrestar los daños causados por efectos de actores climáticos y también disminuir, ¿no? Los índices de mortalidad y mortandad por efectos de las dadas, ¿no? Sí mismo, generar mayor fuente de trabajo durante y después de la, de, de ejecución, puesto que agrorural, eh, a, este, paga parte de la mano de obra, ¿no? Y esto directamente el, eh, se ve beneficiario el productor que está construyendo, ¿no? El, el cobertizo. ¿Cuáles son los criterios de selección dentro del ámbito de productores, no? El, el criterio de selección del ámbito es, este, que el distrito debe estar ubic, debe estar dentro del plan multisectorial ante fríos y heladas, ¿no? De la, de la PCM y también, este, son distritos que están considerados con riesgos altos y hay muy altos ante las heladas, ¿no? Dentro de la, dentro de la unidad zonal Junín se tiene diecinueve distritos para intervenir, intervenir, eh, en todo lo que es el, el presupuesto de la 068. Ahora, ¿cuáles son los criterios de selección de productores agrarios? Eh, son criadores de pequeñas ganaderías dedicados netamente a, a, a ovinos y alpacas. Y deben tener su, un terreno disponible para la construcción y deben recibir más de los tres mil ochocientos metros al nivel de mar. Ahora, estos, este, cobertizos son para pequeños productores. Es por eso que solamente, este, no deben tener más de cien ovinos o alpacas, ¿no? Eh, ya, y otro requisito es que el, el productor no haya sido beneficiario por otro cobertizo del Estado, ¿no? Porque no solamente se viene construyendo desde el día de 2019, sino también, ya se viene agro y otras entidades, este, lo que ha venido haciendo, eh, no es construcción, pero sí es refacción de, de cobertizos. ¿Cuáles son los materiales empleados? Eh, como ya lo mencioné, este, los muros, dependen mucho del beneficiario, es el tipo de muro. Por eso, cuando se hace la selección de beneficiarios, se llama a una reunión, eh, donde, donde tiene la participación, los, eh, los productores del Má, que cuentan con ovinos y alpacas, y, este, se selecciona los beneficiarios, ¿no? Por cada distrito, generalmente, se construye entre 10 a 15 coartizos. Estos beneficiarios, este, escogen el tipo de material que van a hacer. Bueno, puede ser, ove, tapial, piedra, ladrillo, o bloqueo, ¿no? La estructura del techo, ya, este, lo definí, lo define, este, la parte técnica de agrorural, pues, va a depender también del tipo de muro que ha escogido el beneficiario, ¿no? A eso nosotros, este, se hace un análisis para ver qué tipo de, 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 o qué estructura de techo caería mejor y resistiría más, ¿no? Bueno, la, bueno, las columnas son de concreto armado y, o madera cerrada, y esto también depende de la, del tipo de muro, ¿no? Este, que se elige. Lo, bueno, el techo sí es, este, uniforme para todos, que son de dos aguas, de material, de calaminas galvanizadas y calaminas, este, transparentes de policarbonato. Se tiene una puerta de ingreso y también se, se, se trabaja todo lo que es la evacuación de aguas de lluvia, ¿no? Con canaletas en los techos y, este, una zanja de coronación. Eh, bueno, las metas físicas, este, que, que agrorural ya maneja, y esto es a nivel nacional, es un área techada de 92.46 metros, con un patio de 78.75 metros. El área total de construcción es de 161.20 metros cuadrados, ¿no? Y, bueno, las columnas, el techo de material de calaminas galvanizadas, el muro es, este, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de, de, que, que ha elegido el beneficiario, ¿no? La puerta también es, este, uniforme para todos, puesto que la puerta también lo pone, este, agrorural, que es de doble hoja, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto que han tenido, este, cobertizos, eh, dentro de, dentro de lo que es, este, el ámbito de la unidad zonal junín, ¿no? Nosotros tenemos que, con, con, con una brecha, a la unidad zonal junín de tres mil seiscientos ochenta y tres cobertizos para cerrar brechas, ¿no? Eh, bueno, ya se tiene, este, construido a nivel, a nivel de la unidad zonal junín, trescientas setenta y seis, este, trescientos setenta y seis cobertizos. El cierre de brecha hasta la fecha en estos últimos tres años ha sido del diez punto veintiuno por ciento. A nivel nacional, se tiene una, una brecha de sesenta y cinco mil trescientos diecisiete listos. Y que al dos mil diecinueve, este, a la fecha, ya se ha cerrado el quince por ciento de la misma. Este año se pretende, este, ampliar el número de cobertizos, no solamente en lo, en el ámbito de la unidad zonal junín, sino a, a nivel nacional. Ahora, este, se está trabajando de una manera articulada también con los gobiernos regionales, para que puedan, este, invertir y, eh, trabajar de la mano con agro rural para que se, la, la, las brechas se vayan cerrando, ¿no? Como ya les mencioné, eh, la unidad zonal junín se tiene diecinueve distritos, donde todavía muchos de ellos no han sido, no, no han sido conmigo, ¿no? Eh, y, pero poco a poco, este, se va, se va tratando de llegar al mayor número de, número de distritos, para ir cerrando las brechas que se tienen pendientes, ¿no? Ahora, eh, del año pasado a, a, es, a, del, del, del 2019, de veinte, veinte al dos mil veintiuno, la mortalidad de los animales ha bajado, o sea, de, el impacto que ha tenido en dos mil diecinueve y en dos mil veinte con la construcción de ciento noventa cobertizos, eh, en el ámbito de la unidad zonal junín, se ha visto la reducción de la mortandad en más o menos un cincuenta y dos por ciento, o sea, si el, el, los productores, este, eh, porque dentro de, dentro de cada, este, municipalidad, se tiene, eh, lo que es, eh, los, las encuestas para ver cuál es la tasa de mortandad año a año de los animales en estas zonas donde, este, caen fríos y heladas. El, 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 el reporte del año pasado es que la mortandad ha bajado un cincuenta y dos por ciento. Esperemos que esta, esta tasa de mortandad siga bajando. Pues los, los más afectados son los pequeños agricultores, donde, este, bueno, las, sobre todo en las padecidas, ¿no? Esperan un tiempo, un, los, los cinco meses y los, los animales no resisten, los animales que nacen no resisten a las bajas temperaturas y mueren. Esto genera la, que la economía de los, de los pequeños agricultores baje. Entonces, eh, con los cobertizos lo que suele llegar a ello, ¿no? A que la, la tasa, la, 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 los productores no se habían afectado económicamente por la, por las muertes de sus, de sus, de sus, de sus, de sus ovinos y alpacas, ¿no? Eh, bueno, básicamente sería eso, este, lo que, lo que es el objetivo, ¿no? Netamente, pero rural, ¿no? Seguir llegando a más productores y seguir bajando las tasas de mortandad en los animales y, este, de esta manera perjudicando la economía familiar, ¿no? De los productores, este, que, que crían, ¿no? Animales, este, los ovinos y alpacas. Yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, ingeniera Ángela Torres. Bueno, como, en vista de que la profesional está con una agenda bastante recargada, no sé si de la sala habrían de repente unas dos o tres preguntas como máximo para que lo pueda absorber la, la especialista en este caso. Queda libre la sala para formular alguna inquietud, alguna interrogante, tal vez. Yurí, hay una consulta en la, en el chat, sin embargo, este, bueno, no está relacionada directamente con Junín, es, es un comentario en todo caso, en la zona norte dicen que comimos tres mil ochocientos metros, es otra realidad, se debe considerar tres mil trescientos y además procurar considerar ovinos y ganado vacuno. Bueno, eso forma parte, creo que ya del, del programa cero sesenta y ocho, ¿no? Eso no lo dice en agrorural, es un programa multisectorial, pero si, si nos pudiera dar algún alcance también de ingeniería. Sí, bueno, sí, como, este, lo mencionaron, eh, dentro del plan multisectorial, ante fríos y heladas, ya se tiene las pautas, entonces, eh, el PCM ha determinado la construcción de cobertizos más, más, a mayor de tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, por el tema de que, sobre el tres mil, tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, hay más fríos y heladas, ¿no? Entonces, y aparte, muy aparte de eso, este, eh, también, eh, la, lo que, lo que está, este, dentro de, cada municipalidad cuando hacen el registro de la mortandad, es donde ahí se refleja esto, ¿no? La, la mortandad en animales, donde, este, superan, ¿no? Los tres mil metros, donde los, donde los tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, pero, como se, este, como indiqué, dentro de las pautas del programa presupuestal cero sesenta y ocho, ya están, este, lo, eh, los requisitos, y bueno, ¿no? La, 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 la medida que se ha hecho para que, este, para actuar en determinadas, en determinados, en determinadas zonas, ¿no? Ahora, con el tema de los vacunos, eh, como ya les mencioné también, este, ahorita nosotros netamente no estamos en, enfocados en, en ovinos y alpacas, más no en vacunos, porque como ustedes, el diseño de los cobertizos también, como se dice, son pequeños productores que no deben pasar, los, los cien, eh, los cien, este, ovinos o alpacas, entonces, eh, son todas esas cosas que nosotros tenemos en cuenta para ser beneficiarios a la población, ¿no? O sea, son la población más vulnerable, la población que realmente, este, eh, se ve afectada por estos desastres, ¿no? Este, naturales, es, este, para, para reducir la, la vulnerabilidad, ¿no? Y atender, este, estas emergencias, ¿no? Por eso también, por ejemplo, lo que es, este, infitotoldos, ¿no? Por ejemplo, un, es, este, 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 las bajas temperaturas dañan a los cultivos. Entonces, ¿con qué se quiere llegar a los pitotoldos? Es que, por lo menos, cada familia tenga un, un, este, un producto para poder alimentarse, ¿no? Porque como nosotros sabemos, estos, este, estas emergencias, porque, porque es por desastres, afectan mucho a, 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 la agricultura familiar, al, al ganadero, al, al, al ganadero que tiene, que cuenta con pequeños, pequeñas cantidades para, solamente para, a, para, para su alimentación diaria, ¿no? Eso es el objetivo de la PP068, básicamente. Bien, ¿alguna otra pregunta que se podría formular? Creo que el señor... Nel, Neldo, sí, adelante. Neldo está levantando la mano, por favor, puede abrir su micrófono. Aló, buenos días. Sí, adelante. Bueno, ingeniera, buenas. Buen día con cada uno de ustedes. Gracias por la capacitación que nos da. Ya habla de Cerro de Pasco, Paco Artambo. Yo te tengo, este, en primero, una consulta, Sele. Este, solamente está enfocado a región Jonín, no está enfocado, está, este, enfocado a las regiones para esta ganadería, de alpaca, lovinos. Sí. Sí, o sea, este, nosotros, este, como agrorural, llegamos a la, a trece departamentos, ¿no? Ancash, Apurima, Arequipa, Iacucho, Cusco, Paranita, Guante, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, donde se está, donde se está viniendo, este, donde se está haciendo la construcción de cobertizos. Sí, este, o sea, lo que yo les he hablado netamente es de Junín, pero, este, estos módulos de resguardo se vienen construyendo, este, en estos trece departamentos. Por ejemplo, en dos mil diecinueve se ha construido mil trescientos treinta y ocho, este, cobertizos a nivel nacional, el dos mil veinte, dos mil quinientos noventa y seis, y el dos mil veintiuno, dos mil novecientos setenta y uno, y para este año se tiene proyectado la construcción de dos mil novecientos sesenta y dos cobertizos. O sea, es a nivel nacional, y, o sea, a nivel nacional, este, cumple lo que, lo que, lo que les he presentado, los requisitos, las medidas de los cobertizos, o sea, porque eso ya lo tenemos, este, en pautas, y que es cumplido, este, por todos los especialistas que venimos, este, trabajando en la construcción de módulos de resguardo. Gracias, gracias por la respuesta. Ingeniera, hay una consulta más en la sala, en el chat, dice, ¿cuál es el contraste de temperatura en los cobertizos ante las heladas y días normales? ¿Cómo podemos contrastar el cobert, que el cobertizo garantiza una temperatura adecuada? Bueno, el cobertizo, lo único que te, lo que hace, no es que de llegar a una temperatura adecuada, lo único que hace es proteger del frío y las heladas, o sea, para que él, cuando, este, dentro de la zona caiga las heladas, no afecte tanto al ganado, o sea, haya un resguardo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que, este, se ve en los pequeños agricultores, o los pequeños ganaderos? Es que su, su ganado duerme a las interperies, ¿no? O sea, duerme, este, donde, donde pueda acomodarse ahí, pero no tienen un, este, un resguardo, ¿no? No tienen un techo, no tienen un, este, incluso donde nacen, solamente es un campo abierto y, y nacen los, este, los ovinos, los ovinos, nacen los ovinos y quedan ahí, ¿no? Entonces, cuando las temperaturas bajan en la noche, eso es lo que hace, lo que provoca la muerte de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué, lo que, lo que se quiere llegar con los cobertizos es disminuir esto? Cuando los animales ya tienen un resguardo, ya tienen un lugar donde poder dormir, este, durante las noches y resguardarse durante las lluvias, ahí, ese es el impacto, ¿no? Ese es el, el impacto de los, este, de los cobertizos, ¿no? No es que, también, tampoco estoy leyendo de lo, la importancia de la orientación. Los, los cobertizos no, este, acumulan calor, no. Lo único que hacen es proteger de los, del, del frío y la helada cuando cae durante las noches, durante el día, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, este, en el mes de noviembre, en Suitucancha cayó una helada. Suitucancha es uno de los distritos, este, que se ha visto beneficiado por la construcción de cobertizos, en Suitucancha, este, ya se ha construido, este, alrededor de 71 cobertizos en estos, en estos últimos cuatro años, ¿no? Entonces, ahí es donde más se ha visto la, la, que la mortandad de animales ha bajado, porque en este distrito, generalmente, toda la, toda la zona alta está a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y cuando ha caído en el mes de noviembre la helada, a los, los que no tenían estos cobertizos, les ha afectado económicamente, porque sus animales han muerto, porque ha caído heladas, ¿no? Heladas. Entonces, este, y ahí se ha podido, ahí, ahí se ha podido hacer una estadística de cuánto ha afectado a los que tienen cobertizos y cuánto ha afectado a los que no tienen cobertizos, ¿no? O sea, nosotros realmente año a año vamos viendo eso, ¿no? Y qué, cuál es el, porque no tendría sentido hacer un cobertizo donde no va a, no va a causar efecto, ¿no? Si, por ejemplo, los animales se siguen muriendo, o no hay este, o el, el pequeño ganadero sigue, sigue perjudicándose económicamente, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que ver eso, y el impacto ha sido grande, ¿no? O sea, de uno que tiene cobertizo y de uno que no tiene cobertizo, ¿cuánto ha muerto de cada uno de sus animales, no? Entonces, ahí es donde se puede, se puede observar, este, en los beneficios que tiene construir un cobertizo, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniera. Tenemos una mano levantada. César Cieza, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Gracias, Sarita, eh, gracias, ingeniera Ángela. Lo que yo quería comentar es sobre una pregunta que hizo inclusive Jorge, eh, sobre la altura de los 3,800. Creo que, y es, si nos referimos netamente a Cajamarca, es diferente, ¿no? Ahí es, tendríamos que ver también otros criterios, lo que es la latitud, por decir, hay zonas, la puna ya de la zona de Cajamarca, a la altura del Guayra, Guayra, con otro, pues, molaches, son mucho más bajas, ¿no? Entonces, son otros criterios que hay que tener en cuenta, también, lo que a mí me parece que una de las consideraciones tendría que estar considerado el distrito, eh, que está causado por heladas y friajes, y la otra es que también esté, que se den las evidencias, ¿no? Y ahí, entonces, la altura será un parámetro, pero no, no solamente es el que determina, sino tiene que haber un conjunto de parámetros que se tiene que evaluar, al igual que nosotros, cuando hacemos un... Ya, acaban de aceptar, mira, ya estoy ya. Entonces, también se tiene que evaluar diferentes factores, ¿no? Entonces, creo que, o diferentes factores o criterios, es lo que quería comentar, entonces, no, no solamente determinar un criterio si es 3.800, pero puede ser que a 3.400, 3.500, esté el helado y se justifica, y se da esas cosas, y está dentro del distrito con heladas y friajes, me parece que es válido y no determinante a la altura. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Bien, no habiendo más interrogantes, vamos a dar un agradecimiento, reiterar el agradecimiento a la ingeniera Ángela por su exposición. Bueno, sí. También dar pase a la ingeniera Sarita para que pueda dar sus palabras finales. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a la ingeniera Ángela, este, ha tenido que retirarse de la sala, como usted dijo al inicio de esta exposición, ella está con varias actividades programadas para el día de hoy, y ha hecho un gran esfuerzo en su recargada agenda para brindarnos esta charla programada ya con anticipación, y para cumplir con esta programación, así que agradecemos doblemente ese esfuerzo, y haber tenido esta responsabilidad con los inscritos, ¿no? Tenemos algunas consultas en el chat que les voy a agradecer, lo vamos a hacer llegar a ella, y ver si en el correo que se les envíe, podamos tener de parte de ella alguna respuesta, o ya con Yuri, que es el coordinador de Diagro, pueda él brindarles alguna orientación. Yuri, no sé si nos permites dar tu número telefónico en el chat, si pudieras ponerlo para que te hagan llegar las consultas, y tú le puedas alcanzar a la ingeniera, porque sabemos que en estos momentos ella no va a poder atenderlas. Si estás de acuerdo, por favor, para que puedas escribir tu número, por favor, le escriben a Yuri, él es nuestro coordinador de Diagro en Junín, así que pueden ustedes ahí hacerles llegar las consultas. Como ella ha explicado, los cobertizos forman parte de un programa presupuestal. Los programas presupuestales son diseñados dependiendo de la naturaleza, de manera sectorial o multisectorial. El 68 es un programa multisectorial. ¿Qué significa esto? Que varios ministerios intervienen en su diseño. Entonces, la parte de agrorural, hay una opinión técnica, sin embargo, el diseño ya viene como ella explicó desde la GSM, y se basa en varios criterios. Uno de ellos, como bien lo explicó, es la misma información que recogen las municipalidades acerca de la estadística de muertes de los animales. Y como ella también en alguna parte de su exposición lo dijo, en base a esto es que se priorizan las zonas más vulnerables. Entonces, hay esas consideraciones generales a que tomar en tiempo. También me gustaría por favor compartir mi pantalla para comentarles que ahora por la tarde vamos a tener un evento con la ingeniera Luz Gárate de la Unidad Zonal Lima, y me gustaría compartirles por favor también los próximos eventos para que ustedes puedan también hacer llegar a los participantes, a los amigos productores que conozcan, por favor, para que ellos también puedan tener la oportunidad de capacitarse. Por favor, recuerden, este es nuestro portal, Rediagro, y aquí tenemos varios eventos para los diferentes productores, tenemos eventos agrarios, y esta tarde vamos a tener la charla técnica sobre derivados de guanábana. Hoy día a las 5 y 30 con la ingeniera Gárate, ella nos va a enseñar las fórmulas para lo que es la pulpa, mermeladas y helados de guanábana. Así que pasen la voz a los productores, los amigos productores que tienen este producto, el día 11 de abril vamos a tener duraznos. Y así van a encontrar ustedes varios eventos. También para el tema ganadero, hoy día fue lo de cobertizos, y se vienen también las charlas de fitotoldo. En breve va a ser publicado también la publicidad de la experiencia en la unidad zonal La Libertad, y qué casos exitosos se han visto también con los fitotoldo. Les animamos a revisar este portal, el día de ayer también se publicó el enlace para que ustedes puedan instalar, aquellos que estén interesados en instalar esta app y de árbol desarrollado por SELFOR, es información sobre los árboles maderables, así que tienen aquí el enlace para que puedan instalarlo. Este portal reúne información técnica especializada del sector y difunde todas las actividades tanto de agrorural como de las demás entidades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Se ha publicado también la estadística del crecimiento en el sector agropecuario desarrollado por la oficina de estadística de agricultura, es el sistema integrado de estadística la que está dando este reporte, les animamos a revisar estos informes, la franja de precios, cuál ha sido su actividad en los últimos meses, así que hay mucha información interesante y técnica que les animamos a revisar. Muy bien, en todo caso les voy a dejar también una vez más el enlace, por favor revísenlo y también está publicado todo el calendario de eventos Rediagro para el mes de abril. Esta información es el calendario total de los eventos con los contactos de los especialistas. Les animamos también para este día viernes tenemos la segunda sesión del taller de revisión del lienzo Canvas, vamos a ver casos prácticos este viernes a las 8, así que por favor no se lo pierda y para el fin de mes ya se pueden ir inscribiendo, vamos a ver una experiencia muy interesante en la UZ Amazonas sobre lo que ha sido las granjas, la producción y comercialización de trucha. Así que hay muchos eventos interesantes, también tenemos este que lo está organizando el Ministerio de Desarrollo Horario, es este miércoles próximo 13 de abril a las 3 de la tarde. Todos los flyers tienen su enlace para que se inscriban y participen, así que les animamos a visitarlo y a seguir capacitándose. Bueno, eso es todo, muchas gracias y vamos a seguir revisando aquí. Les dejo el enlace en la sala. Bonifacio está levantando la mano, adelante Bonifacio, no sé qué comentario, adelante. Sí, muy buenos días compañeros que están en la sala, solamente yo quería hacer un pequeño comentario de cobertizo. A nivel nacional, creo que es muy importante la protección a los animales que estamos trabajando, pero hay que ver lo que es el medio ambiente, eso no lo estamos tocando. ¿Por qué ahora en las... se está utilizándose nuevamente, no, con el mayor cantidad de madera aserrada? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? La selva, la madera, caoba, agua, bueno, de todas las maderas, las mejores maderas lo estamos sacando, lo estamos extrayendo, pero nunca lo estamos reponiendo y al final estamos depredando la selva con la madera cerrada. Ahí tenemos que trabajar con los rollizos de eucalipto, lo están eliminando, bueno, yo no quiero comentar más, pero lo están eliminando, hay que ser muy ciertos y técnicos, no podemos permitir que se elimine uso de rollizos, lo mínimo que se debemos de trabajar es con madera cerrada, tal vez que podía ser simplemente en las correas, en el techo, nada más. Bueno, eso es mi comentario porque en realidad tenemos que pensar también en el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, gracias por el comentario. Sí, bueno, Yuri, muchísimas gracias una vez más por el evento, gracias por... le haces presente por favor al ingeniero Ángela, sabemos que ella está pues con una gran recarga el día de hoy y gracias a cada uno de ustedes por su participación. Sí, hola. Tanto en alpacas y en ovinos. Nosotros tenemos un área aproximado de 160 metros cuadrados, ¿no? Construidos entre sombra y patio y eso nos alcanza un promedio de 100 alpacas que hace 1.60 metros cuadrados por alpaca y un promedio de 1 a 1.20 por ovino, ¿no? Es así que tenemos entre 100 alpacas y un máximo de 120 ovinos si quisiéramos ingresar a este, a nuestro cobertizo, ¿no? Eso es respecto a la pregunta del área que nos preguntaban. Ahora respecto a la orientación de nuestro cobertizo, efectivamente es importante que los rayos solares lleguen a nuestros cobertizos, ¿no? Tenemos obviamente los cuatro cuadrantes, este norte y sur, este oeste, y la orientación para nuestro cobertizo, lo ideal es desde la orientación este hasta el norte. No podemos ir el oeste y el sur, ¿no? Obviamente ahorita no tengo una imagen para poder mostrar, pero tenemos el cuadrante desde el este al norte, ¿no? Que es noreste, para poder ubicar y garantizar que nuestros cobertizos se mantengan secos, ¿no? Después otra pregunta que veo por ahí. Creo que eso es. Y bueno, respecto a las altitudes, definitivamente hay zonas que sí pues necesitan que de repente se baje un poquito más la altitud, pero las zonas críticas están sobre los tres mil ochocientos y creo que en base a eso está diseñado el plan de heladas y friajas, ¿no? Eso sería mi aporte y muchas gracias. Saludos desde Huancabelica. Muchas gracias, ingeniera. Sí, bueno, como verán en la sala nos acompañan nuestros especialistas de agro rural de las diferentes unidades zonales y como bien se señaló, este programa presupuestal se ejecuta en varios departamentos, entonces en realidad los los lineamientos generales del programa sí son dominio de cada uno de los especialistas y bueno, tenemos dos manos levantadas, pero repito, la ingeniera se ha tenido que retirar, no sé si son comentarios o consultas y en todo caso, Sheida, te agradecería si tú nos puedes también aportar con tu conocimiento si es que hay alguna consulta. Neldo, estás levantando la mano, no sé si tú nos podrías apoyar, por favor. Claro, no hay problema. Bien, adelante Neldo con tu consulta o comentario, por favor, si puedes abrir el micrófono. Neldo. Buenas, ingeniero, una vez más, disculpen. Ya. Bien. Ya, la consulta es mi, la consulta y un comentario. En 2018, 2019, aquí en, en Santa Polana de Acuparca, por Bartambo, la SEMEM nos dio los cobertizos, financiaron cobertizos, pero un cobertizos que no son adecuados para, como que lo estoy viendo ahorita en el, en el programa. Y, yo diría, este, y cómo se puede hacer eso para hacer cumplir, como dicen, ¿no?, un cobertizo, un adecuado para, para la comunidad, porque este salió a nombre de la comunidad campesina de Acuparca, para Bartambo. Y, pero no lo hicieron así como está ahorita, estoy viéndolo. En este caso, cómo puedo hacer un reclamo, se puede reclamar, porque en todo hay corrupción. En la corrupción, los empleos, como decimos, los que lo hacen, lo hacen a lo, a lo que puede, ¿no?, y nos engañan, miren, miren. Ahorita, cuando yo veo los cobertizos hechos, yo te mostraré ahí el cobertizo que hicieron por la comunidad de Acuparca, y se van a quedar admirados a ustedes, ¿no?, ¿cómo fomos engañados nosotros? Esa es mi, me consulta es mi vida. Gracias. Bien, lamentamos escuchar esto, pero no sé si hay algún comentario de algún especialista, colega, que pueda brindar algún alcance, si existe algún procedimiento. Bueno, cualquier reclamo siempre es, tiene un canal oficial, Neldo, o sea, tenemos los trámites. Sí, adelante, Sheida, ¿querías intervenir, por favor? Sí, bueno, de todas maneras, yo creo que en el tema de cobertizos nosotros venimos trabajando todo un equipo, ¿no?, si bien es cierto, hay un responsable, que en este caso es el especialista de infraestructura rural, también contamos con profesionales que apoyan como responsables técnicos y supervisores. En la situación del que nos comentaba, probablemente haya sido pues de que no siempre todos cumplen a veces con los encargos, ¿no? En este caso los profesionales a veces seamos francos y ponernos la mano al pecho, no todos tienen el mismo rendimiento o responsabilidad, lamentablemente, y puede ser que no hayan llegado a hacer la supervisión final como debieran haber hecho, ¿no? Entonces, como dice usted, pues tenemos casos aislados, como menciona el señor, ¿no?, lo cual él podría acercarse a la oficina que le corresponde y coordinar directamente ahí en su agencia, ¿no? Eso sería básicamente. Ahora, también hay que entender que los cobertizos año en año se han ido perfeccionando o mejorando los diseños, ¿no? En un principio se tenía a media agua, nada más, ¿no? Después, este, se hacían con viga, ahora ya se trabajan con tijeral y viga, ¿no? Entonces, ahora dos aguas, antes se hacían, este, con canal interior, con cemento, ¿no? O sea, habían, se ha ido probando ciertas, este, mejoras, y cada experiencia ha sido un aprendizaje también para agro rural, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor resultado? Y todavía, yo sé que hasta ahorita quizá no haya un modelo perfecto porque siempre todo es perfectible, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido seguiremos mejorando, ¿no? Algo que también se observó, por ejemplo, en algunos casos, de repente es muy plano nuestros cobertizos, deben de tener un grado de pendiente, ¿para qué? Para que drenen, para que se mantenga secos, ¿no? Eso es el objetivo de brindar el confort al animal. Entonces, yo creo que todo eso es mejorable y nosotros, a medida que vamos implementando, siempre tratamos de innovar o darle alguna mejora, pensando en nuestros animales, principalmente, que es nuestra área productiva, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Sheyden. Sí, comparto contigo el tema de que todo es, todo es perfectible y la mejora continua forma parte de cualquier proceso de implementación. Se sigue mejorando, estas son intervenciones, como bien lo explicó también la ingeniera Ángela, que no son, que Agrorular haya empezado con esto desde hace 40 años, ¿no? Son en los últimos años cuando se implementó el SINAGER, este sistema nacional ante las emergencias, se dieron las estrategias y como bien lo ha dicho Sheyda, el cobertizo ha sido una de estas, de estas implementaciones que han ido perfeccionándose, justamente en base a las supervisiones y a las cifras que se van reportando. O sea, si disminuyen las muertes y ese fue el objetivo, está bien, funciona bien. Pero si aparte de eso ya se ven los temas de diseño, como ella lo dice, para el tema del drenaje del agua en caso de lluvia, mejorar el confort del animal, entonces va a ir requiriendo cada vez mejoras en el diseño, en la infraestructura misma, ¿no? Bueno, en toda la implementación. Les agradecemos de verdad todos estos aportes, comentarios, porque nadie creo que tiene acá la última palabra, ni este es el mejor diseño. Creo que todos, y con la ayuda justamente de los productores, es que se pueden ir mejorando nuestras intervenciones. Yo agradezco mucho estos espacios porque aprendemos de verdad, muchísimo, de la experiencia de los profesionales, de las intervenciones de los productores. Oh, perdonen, a Antonio Franco, está levantando la mano, Antonio y Sheida también, si nos puedes ayudarse a escribir alguna consulta. Antonio, si nos escuchas. Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días, ingeniera. Saludar a AgroDural y también a la ponente que no está, pero así muy buena la exposición. Le hablo desde Tanga. Yo solamente, yo sé que es una mejora continua, se está, digamos, ya haciendo los diseños en base a lo que Inía, digamos, había planteado, como, digamos, un cobertizo múltiple, no solamente era, digamos, para poder reguardar a los, a las alpacas, madres y crías, más que todo, madres que están en gestación y crías, ¿no? Que era importante. También ahí se tenía una playa de destila que se podía utilizar, como decía, un cobertizo múltiple, de uso múltiple. Igualmente, digamos, tenía una manga, una pequeña plataforma para poder este, beneficiar o carnear, como le llaman ellos, las alpacas, un tanque o un pozo para poder procesar este charqui. Entonces, era, era una ayuda. Lo único que yo quisiera, digamos, es, no sé si es dentro de la innovación que se está haciendo, es, digamos, cómo, este, afrontar en caso de, de que haya granizada, ¿no es cierto? El techo es de calamina. Los ruidos son muy fuertes, estos animales, digamos, no están acostumbrados diariamente recibir impacto fuerte de sonidos, digamos, sonidos intensos que puede perturbar, digamos, en la mañana o en la tarde, que siempre se produce a veces, este, estos eventos, ¿no? Entonces, si con el tiempo se puede poner, este, un tumbadillo, digamos, de todo el área donde está la calamina, que, como le digo, este, la granizada puede provocar, digamos, dentro de los animales que están encerrados ahí. Esa era, digamos, mi recomendación y agradecer de que continúa, pues, este, agrodural, la construcción de los cobertizos, que es importante para los productores de cameles americanos y ovinos de la zona altoandina. Gracias, gracias, Antonio, gracias por ese comentario, y sí, bueno, como verás, y tú lo has mencionado, INIA, también contribuye en la parte del diseño de este programa presupuestal. Bueno, les agradecemos a todos los comentarios, las sugerencias, está quedando grabado, vamos a detener ya la grabación, y Gracias.